¡Hola gente! ¿Todo bien? De nuevo estamos acá. Ustedes que acompañan nuestros vídeos sobre los medidores láser de distancia Bosch, hoy vamos a mostrar un medidor de distancia de 250 metros. Eso mismo, es la GLM250VF. Como hablamos anteriormente, los medidores láser Bosch tienen esta sigla GLM y un número que viene después que es su alcance. Entonces, el medidor de la distancia GLM250 va a medir hasta 250 metros. Es eso mismo, una distancia muy muy grande. ¿Y cómo funciona? De nuevo tiene un botón, acá, que usted prende el medidor. Entra en la función de medición de distancia. Para llegar a las otras funciones como, por ejemplo, la función de metro cuadrado, metro cúbico. Es este botón de acá. Creo que todos, a partir de este vídeo, todos comprenderán cómo medir área, medir volumen. Por ejemplo, el metro cuadrado, que es el largo, veces el ancho y el metro cúbico. Alto, largo y ancho. Y para llegar a estas funciones es este botón acá. Entonces, voy a apretarlo y usted va a percibir que la pantalla cambia cada vez que aprieto este botón. Entonces, es bien simple de usar y si aprieto el botón función, acá van a tener las otras funciones como la medición indirecta, la medición indirecta doble. Tiene hasta una función muy interesante que usted consigue calcular la inclinación de un tejado. Claro que ahora estamos pasando lo básico sobre este medidor, pero eventualmente vamos a hacer otros vídeos que muestran exactamente, más específicamente, cada función. Lo interesante de este medidor de distancia es que este medidor es el único que tiene este visor acá al lado. ¿Qué significa esto? ¿Quién nunca tuvo dificultad de ver este láser en ambiente externo? Sí, lo sé. Están todos levantando la mano al otro lado. Como por ejemplo, los medidores de distancia que nosotros tenemos de 20, 40, 50 hasta 150 metros son para ambientes internos. El medidor de distancia 250VF es también tanto para ambiente interno como externo. ¿Por qué? Porque él tiene este visor al lado, o sea, imagínase en un ambiente externo, bajo el sol, y quiere hacer una medición. Si no consigue ver el láser a simple vista, solo tiene que poner su ojo acá, en este visor, y va a conseguir ver este punto de láser hasta de 250 metros. De nuevo, los otros medidores, no es que ellos no funcionen bajo el sol. Tenemos que dejar bien claro lo siguiente. Si no ves el láser, no tienes como saber de dónde usted está midiendo. Entonces, los otros medidores no van a tener ese visor. Es decir, no vas a conseguir ver el láser bajo el sol para hacer las mediciones. ¿Qué las personas hacen si no tienen el medidor de distancia 250? Ponen algunas barreras delante de como un trozo de madera o un cartón. Pero si eres aquel profesional que vive haciendo mediciones en ambientes externos, bajo el sol, el medidor de distancia ideal para su trabajo es el medidor de 250 metros. Acá nosotros también tenemos este botón. ¿Qué significa? La memoria del medidor de distancia. Entonces, acá va a guardar 20 mediciones que puede almacenar. Recordando de nuevo que todos los medidores de distancia, cuando usted prende cualquiera uno de ellos, la medición va a salir siempre de la base. El medidor de distancia de 250 metros tiene también aquella función de la piernecita. No sé si usted recuerda, pero esta es una función para medir lugares de difícil acceso, como por ejemplo una esquina. Pero siempre tiene que saber de que la referencia del láser está saliendo de acá. ¿Y cómo lo sabe? Este botón, si apretarlo una vez y mirar acá en la pantalla, ahora mi referencia del láser está saliendo acá. Es solo apretarlo más una vez. Está saliendo de delante de la cinta métrica. Más una vez en la lateral. O sea, en el caso de usar un trípode, pongo la referencia de mi láser allá. Y si apretó más una vez, volverá a la base. Solamente más un ejemplo. Si uso en este caso la pierna, hice una medición. Entonces apago el medidor de distancia. Cuando vuelvo y lo prendo de nuevo, mi referencia siempre va a ser de la base, para no confundir al profesional. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Entonces, esta es una cinta métrica de 250 metros, específica tanto para ambientes internos, pero principalmente para el ambiente externo, por causa de este visor que tiene en el lateral. ¿Ok gente? Entonces, llega de sufrir. ¿Quiere medir en un ambiente externo? Compra un nuevo medidor de distancia de 250 metros.